¿Qué es lo que te pidan demostrar? Una manera viable es conseguir las rectas transmentes a cada una de las curvas en el punto y ver si son perpendiculares. Pero hay una condición que te dice si dos rectas son perpendiculares o no. Si dos rectas son perpendiculares, line 1 y line 2 perpendiculares, hay una condición que se cumple que es que el producto de sus pendientes tiene que ser igual a menos 1. Los rectas son expresiones que dependen de Y, y para poder derivarlas necesitamos hacerlo de forma implícita. Si por ejemplo yo tuviese aquí Y solo, aquí por ejemplo, Y sin nada aquí, tú podrías despejar Y y derivar normalito. Te olvidas de lo implícito. ¿De acuerdo? Pero tú ahí puedes derivar implicitamente. Cuando te toque este término, la derivada de 3Y te queda 3Y'. Que te vas a dar cuenta que si despegas y haces todo lo demás, te va a quedar igualito la misma estación. ¿Ok? Porque al final tienes que despejar Y' igual. Entonces aquí está esto, el cuadrado implica, regla de la cadena del caso, en algunos casos. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? Derivada de F. Y al cuadrado menos 4X a la 3 igual a 0. Y al cuadrado menos 12X al cuadrado. ¿Y al cuadrado? 2Y. Y' 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 al cuadrado igual a cero, eso implica que y' es igual, aquí tendríamos 12x al cuadrado sobre 2y, o si quisieras escribirlo como 6x al cuadrado sobre y. El primer y' es cuando lo derivas implícitamente y lo despejas. Esta de aquí dijimos que era 4x más 6y, y' igual a cero, mando para allá el 4x negativo, el 6y pasa a dividir y tendríamos menos 4x sobre 6y, y si quieres pones aquí en 2 y en 3 y si quieres simplificar. Esas serían las dos derivadas de cada una de las curvas. El detalle es el siguiente, para esta, si nosotros evaluamos este punto, tengo la pendiente de la recta tangente a esta curva en ese punto, ¿cierto o falso? Y para esta pana, si evaluamos este punto, tenemos la otra pendiente que está aquí. Si el producto ya me da menos 1, ya demostraste que son perpendiculares. ¿De acuerdo? Eso es todo. Repito. Tenemos las dos derivadas, esta es la primera curva y esta que está aquí es la segunda curva. Tú necesitas demostrar que las rectas tangentes a esas curvas en este punto es el mismo punto, son perpendiculares. ¿Cuál es la meta? Si es el punto 1, 2, 1 sería x, 2 es y. 1 aquí, 2 aquí. Y tenemos la derivada en ese punto que es la pendiente de la recta tangente. Para este caso, vuelves a sustituir el 1 aquí y el 2 aquí, y vemos cuál es la pendiente en ese punto de esa recta tangente para esto. Como vamos a tener las dos pendientes, de dos rectas tangentes a las dos curvas, si su producto te da menos 1, son perpendiculares y está demostrando. ¿Ok? Entonces, para este caso, y' sería 1 en x, 2 en y, 6 medios que es igual a 3. ¿Cierto? Sustituyendo aquí, 1 en x, 2 en y, en algo positivo. Este para negativo, este para negativo, este para positivo. Recuerden que para que te pueda dar menos 1 el producto, uno tiene que ser positivo y otro negativo. Si sustituyes el 1 aquí y el 2 aquí, te queda menos 4 sobre 12, que simplificando te da menos 1 tercio. Y ahí lo escribes, la pendiente M1, puedes decirlo así, M1 igual a 3, M2 igual a menos 1, y de esa forma está demostrando que las rectas tangentes son perpendiculares en ese punto. ¿Cierto? 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 ¿Cierto?